Y esta canción que fue el hit, cantame un poquito Gastón, ¿cómo dice? Dice así. Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Con las gafas, eh. Que está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Un caradura hermoso. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, saltando, con que nos hacen los trapos, dejamos el alma. ¿A dónde? De las 12. Las 12.